Carlos Fernando Novello Vela, coordinador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e INEGI en Quintana Roo, dio a conocer que en la entidad se censaron más de 68 mil establecimientos donde trabajan cerca de 603 mil personas, un incremento de 5.3% respecto a lo que se registró en la estadística anterior, de 2014 a 2018. En entrevista, explicó que los censos económicos se hacen cada cinco años desde 1930, de manera ininterrumpida. Es decir, los de 2019 son la decimonovena edición, que se recopiló en cuatro meses en cuanto a información sobre actividad, personal ocupado, ingresos, gastos y remuneraciones pagadas, entre otras variables. Los datos corresponden a las actividades efectuadas por los establecimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 en localidades urbanas, aquellas que tienen 2.500 o más habitantes. O en su defecto, si no tienen esa población, con que sean cabeceras municipales y las que no cubren esas características son localidades rurales. Por eso el objetivo fundamental de los censos económicos, captar información estadística básica de todas las unidades que se dedican a producir bienes, a comercializar mercancías y a prestar servicios, con el más amplio nivel de detalle. Más de 250 agentes realizando tareas operativas para captar información de todas las tiendas de abarrotes, de todos los restaurantes, de todos los hoteles, las tiendas de antojito, las loncherías. El funcionario explicó que el INEGI dividió a Quintana Roo en 26 localidades urbanas y 5 económicas, Holbox, Cobá, Majahual, Akumal y Chemuyil, que en su totalidad aglutinan más de 27.000 manzanas en las que se censó cualquier inmueble con alguna actividad económica por medio de 6 grupos de trabajo. En ese sentido, destacó que los censos 2019 revelaron que predominan los negocios con menos de 10 personas, lo que es 97.0% del total de la población económicamente activa del Estado. Y al comparar los resultados de 2014, se observa que en los últimos cinco años se registró un aumento en el número de establecimientos con 6.744 más y de 137.619 más empleados, 5.3% más. Respecto a los medios de pago a realizar sus compras, 93.1% lo realiza en efectivo, 14.7% por transferencia electrónica, 22.7% con tarjeta bancaria, 4.7% con cheques, 5.0% con depósito bancario y el 0.6% con otro medio de pago. Y por primera vez se abordó el uso de internet para compras o ventas como variable para el conteo. Un temor innato que siempre se ha presentado y que con información, con concientización lo tratamos de resolver, es el hecho de que su información pueda ser mal utilizada. Hay un temor innato. Yo quiero comentarles de que no existe en el antecedente histórico estadístico de este país algún informante que se haya inconformado porque sus datos hayan sido mal utilizados. Vela dijo que la estructura económica estatal no se ha modificado. Los resultados reflejan que 90.7% de establecimientos siguen siendo micro negocios y generan 22.9% de ingresos y que los principales problemas que enfrentan son inseguridad con 49.3%, altos gastos en pago del servicio como luz, agua y telefonía el 34.3% y altos impuestos con el 32.6%. Tipo de la promoción